Ya está habitado realmente el Instituto Electoral, hay mucha claridad en ese tema. No sé si tenemos condiciones para poder regular el tema de armas, dado que es propiedad privada y tiene su momento, quien da permiso para ello son los mismos dueños de ello. Entonces tiene su propia regulación y en ese aspecto correrá bajo esa misma línea. En el tema del pronunciamiento, en el aspecto del derecho a la ley de manifestación de Miguel, estoy cierto de que su punto de vista parte de un lugar adecuado, es decir, que el origen de sus declaraciones tiene el fin de buscar que le vaya bien al pueblo, que le vaya muy bien al pueblo. Y entiendo eso perfectamente. Yo respeto mucho a la memoria de Miguel Carlos Acuerta y a su familia y por eso es que no han electo la situación al respecto. Muchas gracias.